y vamos a hacer el primer escondite extremo por absolutamente toda la casa así que me voy dos minutos para esconderos correr, 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 adiós, adiós se van todos corriendo, sí yo lo otro día hice un escondite y lleves escondido literalmente aquí aquí, aquí no me quité mi sitio no, 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 no ¿cómo os queréis esconder 3? tú, tú me has quitado el sitio no pero que yo quiero ir aquí, tío tú y tú, fuera de la habitación, aquí me escondo no, te vas tú para que me toque yo sí no, no, no no me voy a ir a ver tío, son las 3 de la mañana y en esta casa siempre pasan cosas raras y más a las 3 de la mañana, pueden aparecer los niños, la niña, el pozo y mil cosas callaros, tío vale, pues nos repartimos pero es que 3 a 3, en la misma habitación no Max se nos va a poner en los comentarios quién creéis que va a ganar el escondite épico extremo Nácar, Abril, Natalia o Ari, ¿quién va a ganar? vamos a ayudarnos vale, va podemos encontrar un escondite para cada uno y ya está vale, vale, pero es que el problema es que cuando encuentra uno, seguro que os chiváis a ver, vamos a prometer vamos a prometer, no chivarnos prometido, Nácar promesa prometido, Aril a ver, a ver, yo quiero, ahí, ahí está, vale, pues yo, yo quiero, bueno, no, yo me voy a poner como no me escondo detrás de la silla del escritorio, pues no me puedo esconder ningún sitio de momento estoy viendo que hay mucha, 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 mucha gente arriba, venga, chicos, que os quedará un minuto y medio, corred, venga, un minuto y medio hay que dejarlo todo abierto a mí pero Natalia, ¿qué haces? corredor, corredor, escómetes, escómetes, ciómetes tío lara pues awards, no he estado absolutamente nada yo creo que aquí, Sí muestro, qué haces aquí Pues tira, venga, tira Es que la gente La gente en las 3 de la mañana se atontan Me estoy subrayando porque no me sé dónde escondieron Vale, me he metido un ascensor Pero a ver, las niñas literalmente Están escondidas en la habitación de Artan Dicho que no, entonces esta planta Descartamos por completo Y queda mi habitación Pero claro, en mi habitación no hay escondites en sí Chicos, simplemente puedes acceder al tejado Pero al tejado no me voy a subir porque solo estoy de la mañana Y esto la verdad que está muy pero que Muy oscuro, fijaos, que da bastante mal rollo ¿Haría abril? Vale, aquí fuera no hay nadie Pero no me gusta porque el otro día Artan se escondió por ahí detrás con Natalia Entonces, ¿sabes de escondite? ¿Otra vez tú, Natalia? Es que, bueno, voy a proponer una cosa A ver, ¿qué me vas a proponer ahora? Yo lo nuevo que te digo es que te quedan menos de un minuto A contar en pareja ¿Cómo que a contar en pareja? Sí, a contar juntitos O sea, me estás diciendo que quieres contar conmigo Y a buscar conmigo Sí ¿Y por qué me estás proponiendo esto ahora? Porque si estamos los dos solitos Tú lo que no quieres es que yo te encuentre la primera Y no quieres perder, Natalia Es que esa es tu estrategia Esa es tu estrategia No es para estar contigo Natalia, tú sabes que esto es un todos contra todos, ¿no? Sí Y que si yo te trato como una especial Todo el mundo se va a cabrear contigo, ¿verdad? ¿Cómo nadie se va a enterar si vamos a estar contando juntos? Más o nada, yo me escondo y ya está Natalia, yo lo siento muchísimo Aunque te quiera mucho Pero no vamos a cantar No vamos a contar juntos Lo siento, Natalia Mira, te doy un beso Vaya tramposa Ay, mira, se dan un besito ahora Mírame, Nacar, mírame Ah, me están escuchando, eh Mírame, mírame, mírame Mírame, mírame Que tú no tienes novia Pues mírame, mírame, mírame ¡Tonto! Prisao, que estás más solo que la una Que te voy a encontrar de primero Venga, tira a esconderte ¡Fracaso! Bueno, eso lo dirás tú Lo dirás tú que no tengo novia A lo mejor tengo novia que lo que decir Como tú a mí que me la escondiste Durante meses Sí, venga, venga Bueno, Natalia Me sienta la boca para guachas locas Y tú guachas locas Venga, corre, que te queda muy poco tiempo Corre, Natalia Corre, corre, corre Corre, corre, corre No, 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 no No, 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 no No, Natalia ¿Qué es eso? Oh, no, no ¿Lo habéis visto en cámara, no? No, no, no Natalia, escúchame ¿De dónde ha salido el globo ese? ¿Es qué? Vale, escúchame Vete, 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 vete Corre, tú corre Tú corre Vale, Maximos, cuando olvides suscribiros a cada que es totalmente Gracias, es lo más importante que haces hasta el final del vídeo Porque algo súper raro va a pasar hoy a las 3 de la mañana No os miento, mirad, son las 3 de la mañana 3, 0, 7, exactamente Vale, chicos, forma como descontente Sí, porque ya se va a ser mi sitio O sea, en la lucha A ver, Ari, ¿qué quieres que haga? Que no lo te vayas Y es que si tienes para atrás el vídeo y veis Cómo se ha movido justo el globo Cuando Natalia se quería ir para abajo Además, abajo ahí no hay luz O sea, es como si no existiese la luz En plan ¿Qué cojones de dónde va a salir este maldito globo? Es que no lo quiero ni tocar Maximos, cuando hoy vamos a intentar bajar justamente ahí abajo Porque algo raro, raro, raro está pasando Y esto no me gusta nada Voy a ir a la habitación de arriba Vale, Maximos, cuando voy a jugar mental Entonces me voy a esconder en un sitio que sea fácil Como por ejemplo la habitación de Arta Pero me voy a esconder literalmente, chicos Donde se escondió y lleve ¡Eh, ay, sube, sube, sube A que seguís aquí, ¿no? Sí Vale, yo me voy a esconder ahí Donde se escondió el otro día Y lleve Oye, chicos y chicas Que voy a ir ya a buscar, ¿eh? Es que este sitio en verdad es bueno Porque Arta ya sabe Que se escondió y lleve Y claro Estoy escuchando voces de Nacar todo el rato A ver, aquí los cuatro no Cuatro ya son Es que tío, son inútiles O sea, no se pueden ni esconder, tío O sea, para que se piensa que no lo veo ¿O qué, tío? Es que Nacar, es que tiraste el tío en plan Y qué maldito momento Se piensa que no lo voy a ver esta En una maldita ventana ahí justamente ahí arriba Con el plan Nacar, hola Te... No te hago la hostia No sé, la tiraste a otro sitio Inútil Me acabo de pillar de escondición por la ventana A ver, la verdad que hoy no estoy muy inspirado en solite Vale, no se pilla, no se pilla Y la otra también Son inútiles Son inútiles Son muy inútiles Es que mis amigos son totalmente inútiles en plan Vale, vale, vale Ya está cerca la cosa, está cerca la cosa A ver, a ver, a ver A ver, yo creo que no voy a esconder por ahí Olo, lo, 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 lo Olo, lo, lo, lo Chicas, escuchadme una cosa Acabo de encontrar la máscara del maldito payaso ¿Qué hablas? Acabo de encontrar la máscara del payaso La tenía justamente Max aquí Y bueno, no os voy a mentir Pero que os lo digo Natalia Lo del globo Ha aparecido un globo por la cara Pero qué dice, lo estás trolando para que no te pillemos Que no, que no, que no Te lo juro que veo un globo encima mío Había un globo y justo ha pasado Natalia y se ha empezado a mover Súper raro el globo, te lo juro Y si vuelve choque Bueno, vamos a seguir jugando Tenemos que hacer vida normal Venga, va, 15 segundos 20, 20 Chicos, tenéis un virota ya, correr, correr Pero chicas, tenéis que ir separadas Si sois las olas Bueno, como va a aparecer la máscara Del payaso y lo del globo Venga, podéis ir juntas, venga, pero vamos rápido Que tenéis un minuto, que tenéis un minuto Venga, 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 rápido, 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 rápido Esconderos, esconderos, esconderos ¿Dónde te querías esconder, Alicante? Me estabas diciendo que tenías un sitio Y te estabas usurrando Y yo tenía un sitio Venga, se esconde Venga, se están pasando cosas muy raras ¿Y tú cómo has encontrado esto tan rápido, tío? Mira, 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 ¿qué le está pasando con la máscara esta? Pam, 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 pam A ver, sinceramente tengo el mejor escondite de todos Y no lo digo yo Lo dicen las estadísticas Porque estadísticamente Voy a esconderle aquí dentro Sí, perfecto De hecho, quepo perfectamente Así que Máximo Squad tengo escondite Y oficialmente soy el ganador de este escondite de las 3 AM Así que dejad un like y suscribiros Activad la campanita si queréis que soy un maldito Vamos a llegar aquí en el armario Es que seguro que me encuentran ¿Aquí? ¿Qué va? Mira Así Arta ha contado El tiempo se ha acabado Y el que no se haya escondido Tiempo ha tenido ¡Vamos! 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 Voy a empezar a buscar Ahora Así que empieza el juego ¡Shh! ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡Hay luz! No te puedo creer que no hay luz A lo mejor aquí Aquí Vale amigos Vale amigos Arta acaba de empezar a pillar Realmente me estoy empezando a cansar Porque esto es bastante estrecho Pero yo creo que no me voy a pillar Lo malo es que el flash a lo mejor se ve desde fuera Porque veis que aquí hay una desresija Este... 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 No me está gustando un tema No me estoy en cuenta Pero no me estoy en cuenta Seguro, 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 seguro 100% Que hay anuncia justamente en la que me queso La verdad es que no me gusta absolutamente nada Porque es que... A ver, a ver, a ver, a ver A ver... No... Absolutamente nadie Tengo un tiempo bastante, bastante limitado a las cortinas A ver, en el armario dudo bastante que vea nadie Porque no cabe absolutamente ninguna persona por aquí Ahí está Max, ahí está el tío privado Busca, huele Max, huele a la gente Busca Acabas de dar una vuelta totalmente inútil Y tú eres el perro más listo Uy, uy, que veo eso más romántico ¿Qué haces? Vamos Max, vamos, vamos a buscar 100% sabemos que hay alguien en esta planta Max Huele, huele, huele Ahí, ahí, huele ¿Vale? ¿Que me quieres decir? ¿Que hay alguien en ese armario? A ver No Max, no hay absolutamente nadie en ese armario Pero bueno, al primero que encuentre le voy a meter un puñetazo Vale Maximos 4 Ya me cansado de extraer el armario Yo no aguanto más, de verdad Es que no aguanto estar quieto en un sitio Literalmente luego estar ahí Y... Ya no voy a meter absolutamente ningún sitio Chicos y chicas No sé si me estáis escuchando Pero al primero que encuentre Se va a llevar una hostia con los guantes de boxeo Repito Una hostia con los guantes de boxeo Por ser el primero y ser un maldito perdedor Y también se llevará un mordisco de Max 100% Sigamos revisando mi habitación Espero que obviamente detrás de las cortinas no haya absolutamente nadie Pero bueno, eso no lo voy a comprobar yo Sino que mis guantes Vale No hay absolutamente nadie Vamos a comprobar la otra cortina Si hay alguien se va a llevar la leche del siglo No, efectivamente no hay nadie Y bueno, aquí... Pues luego que tampoco Aquí... Tampoco hay nadie Max Esta parte de la habitación 100% descartada No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Eh, Natalio Pero bueno, Natalio es el seguridad de absolutamente todas las cosas de harta moda Toallas, libros, mochilas, estuches, tops, camisetas ¿Qué más queréis? Absolutamente todo esto lo tenéis en la primera línea de la descripción Todas estas cosas Cuidado, cuidado, cuidado que son bastante, bastante, bastante propensas A que se agote básicamente todo súper rápido Porque ya sabéis que en este modo vais a ser los mejores, los más cracks, los putos amos Y va a decir la gente cuando os vea con las toallas ¡Wow, que toalla más chula! Y vais a decir, sí, porque yo soy de la maldita Máximo Squad, sí Y os van a decir, wow, eres el maldito amo Y vais a hacer un montonazo de amigos y un montonazo de experiencias súper guays Igual que va a pasar con los tops, con las camisetas Y por cierto, no os olvidéis de Art and the Tsunami Máximo, que es el libro que acabamos de sacar Que lo estáis petando en absolutamente todos lados En Amazon estamos en el top número uno Que también está disponible en absolutamente todas las tiendas más cercanas de vuestra casa En cualquier librería Oye, Max, ¿me abandonas ya? ¿Eres así de cerdo? No encontramos a nadie y ya te vas, tío ¡Me abandonas! ¡Me abandonas, ¿verdad? Pues ya estás Ya no soy de equipo con Max Encima, me va a abandonar a mí, tío Y también tenemos la máximo agenda súper chula y súper divertida A ver, si la puedo coger La verdad es que se me complica la cosa Ya lo sabéis, pero bueno, con el precio de la agenda Viene un montonazo, pero con un montonazo de pegatinas totalmente gratis Son pegatinas súper chulas y vienen cuatro páginas de estas Así que iré a comprarlo súper rápido porque os vais a quedar sin ¡Natalia, ¿has visto alguien? ¿Natalia? ¿Natalia? ¡Natalia! ¿What? Pobre Natalia Bueno Ya pasaré mañana Pobre, pobre Natalia Se ha quedado sin cabeza Quedaros hasta el final del vídeo Visto que la estrategia de los puñetados no funciona Tenemos una maldita minigun para ir absolutamente a por todo el mundo Vale, ¿vosotros qué haríais? ¿Iríais al sótano o no? Porque literalmente, vale Y ahora acaba de aparecer por la cara el clube aquí Levitando, tío Vale, ¿puedo ir al sótano? Yo creo que el payaso ya no está en el sótano Pero bueno, no sé si lo veis ahí, que hay luz Vale, voy a bajar, tío Vale, vale Pero en el sótano, porque era bueno Aquí no me gusta nada ¿Hola? Bueno, esto sí queda mal rollo, ¿eh? Ir por ahí, por fuera da bastante mal rollete, ¿eh? Mira, Max Mira, Max Mira, Max, ahí ¿Qué hace? ¿Qué hace ahí arriba? Si es que nunca está ahí arriba ¿What the fuck? Creo que hay alguien ahí arriba Sí, 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 creo que hay alguien ahí arriba Mira, ya está subiendo Está subiendo, está subiendo Vale, ahora soltanos un sitio de miedo Vale, vamos a entrar Acabo de escuchar un grito Vale, están pasando cosas muy raras, tío Vamos a ir primero arriba Después vamos abajo Porque acabo de escuchar un grito Max, ¿hay alguien o no? Dios, me da mal rollo, ¿eh? Max Max, ¿hay alguien? ¡Ajá! No hay absoluta gente ¡Nadie! Vale 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 Es otra máscara Porque la otra tenía la barbilla diferente y estaba rota Max Tú eres el, 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 ¿qué? El Sherlock Holmes de los payasos O sea, no encuentras a personas, pero a payasos sí Max, venga, vamos a ponerte la máscara Mirad El perro máscara ¡Míralo! Max, mira, mira, míralos Es el perro máscara Vale, vale Vale Creo que no le ha gustado mucho Uff Están pasando cosas muy raras referente con los payasos, ¿eh? Hola, Max Mira, ahora que voy a encontrar una super araña ¡Uyla! Eh, una de estas le picó al hombre Y se convirtió en un hombre araña Yo también quiero Joder, pícame, ¿no? Pícame, señora araña Píqueme Yo quiero también superpoderes Quiero trepar por las paredes Píqueme Bueno, creo que la señora araña Quiere simplemente dormir por la noche Y no picar a absolutamente nadie Pero bueno Vamos, que he escuchado un grito justamente abajo ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Hola? ¡Hola, el teléfono al ascensor! ¿Hola? ¿Hola, hola? Mira, ¿escucháis eso? ¿What the fuck? Es que están pasando cosas muy raras ¿Hola, quién es? Me acabo de colar Me acabo de... Es que mirad No sé, pero están pasando cosas muy extrañas Si en esa planta no había absolutamente nada Vamos a visitar la habitación de la cara y después bajamos justamente al sótano Claro, pero igual tengo una opción de justamente bajar ahí abajo Imaginaros que hay alguien en el sótano de casa Ahí sí que tendríamos un grave, grave, grave problema porque he escuchado un grito No sé si había alguien, no sé si era algo No sé si era, no sé, algo de los payasos, pero es que no tengo ni idea Pensándolo fríamente en esas dos habitaciones es prácticamente imposible que haya nadie Porque es que en la gaming no había nadie En mi habitación normal no había absolutamente nadie Así que por descarte me queda solamente toda la parte del sótano Y por descarte también me queda la habitación de NACAP ¿Pero escuchar a Max? ¿Lo escucháis, no? Como corriendo súper rápido Ari, ¿pero dónde vas? ¿No te lanzamos? No me está molando nada esto Bueno, vamos a... Corre, 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 Ari A la habitación de NACAP ¡Hostias! Natalia, qué susto, tío, ¿qué haces? Nada, aquí voy a cambiar mi escondite y pues... Natalia, pues siento decirte, pero eres la primera encontrada A ver, ¿dónde? Oh Eres la primera encontrada, Natalia, ¿qué haces aquí? Pero si estaba hablando porque no te has ido por arriba Porque quería irme por abajo Es que eres una payasa, ¿sabes? Que eres una maldita payasa Bueno, pues ahora puedes hacer realidad tu sueño y es buscar a la gente conmigo Pero la cosa es que tenemos que ir al soltano Me acabo de escuchar ¿Qué dices? Bueno No me asustes Un grito bastante 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 fuerte No, no me asustes ¿Quieres venir conmigo o no? Sí Pues entonces tenemos que bajar a la soltano Problema que suena, ¿eh? No me asustes No me asustes, ¿eh? Planta de abajo del todo ¿Tú estás seguro de hacer esto? A ver, no estoy muy seguro, pero tú mantente detrás mía y ya está, ¿vale? ¿Qué hay abajo? No lo sé, pero mejor ni que lo sepas Vale, tú mantente detrás porque yo he escuchado un grito Muy fuerte abajo antes ¿Qué dices? No, no, no Y solamente me queda el nácar y las niñas que van juntas por medio Y esto está muy oscuro, ¿eh? Palancame Ay, mi Dios, si no se me queda ahí dentro mi día y no se algo Hola Hola, hola, hola Hola Hola, hola, hola Tranquila, 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 ya está Tranquila, hay una luz encendida O sea que eso me reconforta bastante Tú estás detrás mía y ya está, cálmate Mira, 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 hay otro más Tiene un maldito payaso Encima totalmente rota, tío Esto no es una broma de la niña, ¿no? ¿Qué va a ser una broma? He escuchado un grito aquí Mira, ahí hay otro globo Ahí justo detrás Hola, hola Hola ¿Hay alguien aquí? Se acaba de apagar la luz por la cara Se acaba de apagar la luz por la cara Está... No, 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 no Vamos arriba, vamos arriba Natalia Que no, que esto no me hace gracia Que esto no es ni el escondite ni el escondite Hola ¿Hay alguien? Hola, hola ¿Hay alguien por aquí? ¿Chop? ¿Flapsty? ¿Alguno por aquí? ¿Quién es Flapsty este? ¿Qué estás diciendo? ¿Para esta cerrado esto? Vale, esto te quise, te quise Te quise Te quise ¿Hola? Ah... ¿Hay alguien aquí? Vuelve a la... Vale, Maximo Squad, vamos a acabar el video justamente por aquí No me hace absolutamente nada gracia Ha vuelto el payaso y está bajando otra vez el ascensor No entiendo absolutamente Le está subiendo el ascensor, de hecho Vamos, vamos, Maximo Squad Acabamos el video justamente por aquí Ya seguiremos otro día Dadle un super mega ultra like Y ponedos en los comentarios si queréis Otro escondite a las 3 de la mañana Espero que encuentran a todos Yo soy Agatha Dadle like Suscribiros al canal Mañana nos vemos en los 8.40 Y vive al máximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!